Vamos a ajustar la cintura de un pantalón con ayuda de nuestras manitas, hilo y aguja. Como pueden ver aquí, el pantalón pues me quedaba un poco grande, pero pues así lo estaba usando la chaviza. Y aunque me esforcé para andar bien oversize, pues no lo logré. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle esta línea que van a ver ahorita para ajustar nuestra cintura y que la parte trasera del pantalón pues nos quede un poquito mejor. Vamos a marcar la mitad de nuestra bolsita de la parte trasera para marcar el resto de la línea y poder realizar una pinza mágica para que todo esté funcionando a la perfección. Miren, primero yo quité esta cosita que a veces traen los pantalones, lo vamos a quitar con ayuda de mi descosedor. Lo vamos a guardar, si quieren luego vuélvanse a poner. Yo creo que yo ya no se lo voy a volver a poner, pero pues ahí está el dato. Vamos a voltear nuestro pantalón para empezar a hacer la pinza. Acuérdense que lo vamos a hacer a mano. Ya que nos aseguramos de tener bien marcado la mitad de nuestra bolsa, vamos a doblarlo y vamos a empezar con la ayuda de alfileres a acomodar súper bien la pretina, que quede recta y también acomodar pues el final de nuestra pinza. Yo le dejé como dos deditos abajo de donde empezaba la bolsita. Aquí ya fijando súper bien, con ayuda de tres alfileres, la parte donde va a estar la pinza. Que no se mueva nada, que esté muy recto para que no haya problema. Y con ayuda de este cordoncito que me encontré, porque acuérdense que me estoy mudando y no tengo nada. Justo en esta sección del video les estoy mostrando la pretina. Utilicé un dedo para marcar ahora sí que el ancho de mi pretina y esa parte la voy a hacer recta. Y aquí con el cordón estoy haciendo la parte de la pinza que va como en diagonal. Esa sí va a ir en diagonal hasta llegar a la pretina. Y en esta parte gráfica del video intento hacerles ver que obviamente por poner la pinza se redujo y me quedó grande la bolsa. Y la bolsa se ve extraña como pueden ver. Entonces con ayuda de mis dos descocedores vamos a descocer la bolsa de extremo a extremo. Pero nada más dejando como dos pulgadas. No vamos a descocerla toda. Sino nada más el principio de las esquinas superiores. Y para facilitar es mejor que marquen siempre a la mitad para ver qué tanto sacan de lado y lado. Le ponemos unas puntaditas y quedó como nuevo. Pantalón nuevo. Procedo a mostrárselos para que nadie les diga y no les cuenten cómo es que quedó. El gran truco. Ya para finalizar el video aquí les modelo brevemente cómo es que quedaron las pinzas. Ustedes ya juzgarán desde la comunidad de sus bellos hogares. También cómo es que quedaron las bolsas que ya no quedaron bolsudas. Ya quedaron bien. Ya no tienen exceso de tela. Se dio todo para este proyecto. Y la verdad siento que de la cintura me quedó muy bien. Ustedes dirán en los comentarios. Yo mientras pues ya tengo pantalón nuevo.